Hemos perdido por 30 votos, donde Cambiemos salió primero, Daniel Gugliel y el primer concejal, y Nelson Torres estarían entrando los dos al Consejo Deliberante. Creo que también hay que hacerse cargo de algunos desorden dentro de lo que es el justicialismo, frente justicialista, que nos llevó a tan solo tener 5 diputados provinciales en la legislatura. Creo que, bueno, pero trabajando, hoy nuevamente, iniciando otra vez las actividades, trabajando fuertemente. Caimancito fue la localidad que más generó fuente de trabajo en este año, 130 puestos de trabajo generados. Dentro de unos días volvemos a recibir casi 3 millones de pesos en herramientas, y creo que vamos a seguir trabajando como tiene que ser. Bueno, dentro de lo que es la composición de diputados, usted está en la lista, ¿ingresaría a la legislatura? ¿Ya tomó alguna decisión al respecto? Bueno, estamos analizando, trabajando para ver cuál es la mejor decisión. Tenemos para pensar bastante hasta el 10 de diciembre. Hoy me aboca simplemente es la función institucional de seguir trabajando por la gente de Caimancito, haciendo las obras pendientes que están, trabajar fuente de mente lo que es los desagües para no tener problemas en enero, febrero. Es lo que más me preocupa hoy. Y después estamos tranquilos, pensando cuál es la mejor decisión hasta el 10 de diciembre. ¡Gracias!